Hola, mi nombre es Yocasta Quino. Me complace que estés interesado en nuestra compañía en tu búsqueda de productos de belleza y cuidado personal de alta calidad a un precio súper accesible. ¿Y qué es Pharmacy? Pharmacy es el líder de la industria de la belleza y el cuidado personal, ocupando el puesto número uno en Turquía. Todos nuestros productos cumplen con los más altos estándares europeos, lo que garantiza su calidad y seguridad. Nuestra amplia gama de productos incluye cosméticos, del cuidado de la piel, del cuidado personal, perfume, nutrición y mucho más. Estamos completamente comprometidos con la belleza limpia y segura, lo que significa que nuestros productos están libres de metales pesados, parabenos, no realizamos pruebas en animales, están dermatológicamente comprobados y no utilizamos plantas en peligro de extinción. Al convertirte en mi socio del programa VIP, tendrás acceso a todo el catálogo, y podrás comprar productos para ti y tu familia con descuentos especiales. Esto te permitirá disfrutar de nuestros productos de alta calidad al tiempo que ahorras dinero. Gracias nuevamente por considerar unirte a mi programa de socio VIP. Estamos emocionados de tenerte a bordo y ofrecerte lo mejor en la belleza y el cuidado personal. Esperamos contar contigo en nuestro club.